¿Hay alguna posibilidad de que despierta algún día mi Pedro Guadalupe? Si no fuera por los instrumentos a los que está conectado, moriría inmediatamente. Pedro Infante, esta es tu oportunidad. O demuestras de una vez por todas que vas al cielo o te vas al infierno. Bueno, pues quisiera que me empezaran por decir qué fue la razón que los convenció para hacer esta película, para interpretar a estos personajes. Pues arráncate, mi chavo. No, es que yo creo que no lo pensé ni medio segundo, de verdad. Siempre cuestiono cuando hay un proyecto, es a ver, el guión, quién dirige, quién actúa como Ana Claudia, déjame ver, no sé. Pero con este proyecto, o sea, desde que me avisaron hace tres años, me invitaron a Junta en Los Ángeles, era una película de Pedro Infante. Yo ya iba manejando, iba con el sí. Y dije, sí, Pedro Infante, llegó a mi vida. Entonces, no hubo mucho que pensar, es mi máximo ídolo. Pero también cuando leí el guión dije, ah, caray, esto no está tan fácil. Había mucho trabajo que hacer, ¿no? Una cosa es, ah, sí, la vida de Pedro Infante, etcétera. No, pero no es la vida de Pedro Infante. Ah, ¿no es la vida de Pedro Infante? Me estoy dando cuenta ahorita que no es la vida de Pedro Infante. No, pero de todas maneras, estaba las canciones de Pedro Infante, era mi sueño, su realidad, no lo pensé mucho. Ya hablé mucho, me voy a callar. Sigue Ana Claudia. Pues, a mí la oportunidad de poder ser parte de un proyecto que hiciera un homenaje tan hermoso a este gran ídolo de México. También las ganas que tenía de trabajar con Pepe Bojorquez, con Omar, con Estefan y con mis compañeros actores y con mi director. Y el poder interpretar a Raquel, una mujer fuerte, una mujer independiente, un personaje complejo y completo, que por otro lado también es vulnerable y amorosa y muy humana. ¿Cuál fue como el mayor reto que tuvieron ustedes, actoral, para hacer a sus personajes y hablar de una figura como lo que fue Pedro Infante y sigue siendo? ¿Eso se refiere a ti? Cuéntale. Sí, bueno, evidentemente había un compromiso gigante. Yo lo tenía en los hombros porque yo interpreto a Pedro Infante en la película, pero creo que es una responsabilidad para todos los involucrados, tanto al director, a los escritores. Pero creo que lo primero que teníamos que tener en cuenta es hacer algo con mucho respeto y donde trajéramos a Pedro Infante a la vida y que la gente no se sintiera desilusionada. Entonces, para ello tendría que estar muy bien escrito, muy bien amarrada la historia y presentar a Pedro como realmente era un Pedro amoroso, un Pedro humilde, un Pedro enamorado. Para que la gente se volviera a enamorar. Entonces, obviamente, desde mi trinchera era interpretar a Pedro Infante lo mejor posible, cantar lo mejor posible y para eso tuvimos que meternos a hacer la tarea. Clases y clases y pues creo que lo sacamos adelante, ¿verdad? Sí, sí se obsesionó, ¿eh? Y le salió padrísimo. Realmente, no conozco a alguien que se sepa más de memoria todas las películas, frases icónicas. A la gente le va a gustar mucho, estoy segura. Pero también tu personaje, Ana, o sea, al fin y al cabo no estabas tú interpretando a alguien como tal, pero sí hacías una alusión a la chorreada, a todas estas mujeres que estuvieron del lado con Pedro Infante. Así es. Y por un lado, mujeres que se enamoraron por completo de él y que representan también a esta ola de mujeres que exigen seguridad, que exigen igualdad de género y que no se van a dejar, que no nos vamos a dejar. Y ahora, cuando dijeron sobre la cinta, hubo muchas críticas en Twitter, bla, bla, bla. ¿Cómo ustedes acallarían a todas estas voces con su trabajo? O sea, ¿cómo les dirían? Aquí está. Les diríamos a las tres decimos, ¿eh? Una, dos, tres. ¡Pues véanla! Pues que la vean. Y ya por último, ¿qué les gustaría que la gente se quedara después de ver esta cinta? Yo creo que con lo que se van a quedar es, bueno, con esta forma maravillosa, no sé, pero a mí me gustaría que se quedaran con esta forma maravillosa de darle vuelta al machismo, que es realmente viviendo el amor, siendo respetuosos, encontrando una forma amorosa y respetuosa de relacionarse. Y que se enamoren nuevamente de la música de Pedro Infante, que le aplaudamos, porque es increíble, es el personaje que tiene más de 62 años de haber dejado este plano y sigue tan vigente como si se hubiera ido ayer. Es impresionante que lo recordemos y honremos lo que fue la figura de Pedro Infante, con mucho respeto y amor, como lo hicimos en esta película.